A lo largo de la vida aparecen personajes absolutamente sorprendentes, personas que han tenido una vida increíble y que han podido romper los límites de la física convencional, personas que eran capaces de ejecutar prodigios y hacer auténticos milagros, personas queridas y odiadas por la ciencia, personas que fueron sometidas en laboratorios cerrados a todo tipo de pruebas y allí demostraron que eran capaces también de efectuar increíbles prodigios como aumentar presiones, aumentar temperaturas, hacer levitar objetos, doblar duras barras, bajo laboratorios cerrados en estrictos medios de control. Personas de este tipo existen, son capaces de modificar la materia de manera directa a su alcance. Algunos se limitan a modificar los resultados de las máquinas tragaperras para obtener pingües beneficios. Eso lo saben bien los casinos. Y esas personas existen y viven en el anonimato, quizá es la forma más cómoda de sobrevivir. Personas que incluso son capaces de modificar los resultados deportivos para su propio beneficio. También ocurre todo lo contrario. Otros son totalmente populares y conocidos, como es el caso del que vamos a hablar hoy, Jean-Pierre Girard. Fue conocido, y es conocido porque sigue viviendo, como el Uri Geller francés. Permítame hablar de su vida y contarle todas las peripecias de este peculiar y asombroso personaje, Jean-Pierre Girard. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Efectivamente, vamos a hablar de un peculiar personaje, Jean-Pierre Girard. Jean-Pierre Girard nació un frío día de diciembre del año de 1942, en un pueblecito situado en la zona central de Francia, una ciudad que se llama Loches. Está situado más o menos en el medio, un poquito hacia el norte. Digamos que Jean-Pierre empezó a tener sus primeras experiencias paranormales a la edad de diez años. Todo empezó en la escuela primaria de Tours. En aquella escuela, durante el recreo, Jean-Pierre jugaba con los niños, que también tenían su misma edad, aproximadamente diez años. Y estos acostumbraban a esconderle un montón de canicas, y Jean-Pierre lo que tenía que hacer era adivinar dónde estaban escondidas esas canicas y cuántas canicas había escondidas. Para deleite de los compañeros y de manera irreverente, Jean-Pierre siempre acertaba el lugar donde estaban las canicas y el número exacto de canicas que había, como que tuviera una especie de visión o percepción extrasensorial. Pero no fue hasta la edad de diecisiete años cuando el propio Jean-Pierre reconoce que se dio cuenta de su paranormalidad. Digamos que iba paseando un día por las viejas calles de Tours y se detuvo frente a una librería de un librero de segunda mano. Bueno, allí, en aquella librería, por causas que ni siquiera él mismo conoce, decidió sacar un viejo libro titulado Precise d'Historopathologie d'Humanie. Ojeó aquel libro rápidamente, y os voy a mostrar cómo el propio Jean-Pierre cuenta que lo ojeó. Cogió el libro y debió hacer algo así. Algo así debió hacer, a una gran velocidad. Y, pues, después de este pequeño suceso, Jean-Pierre salió y se dirigió hacia la plaza, una plaza cercana que allá había, donde se sentó. Y, de repente, empezó a tener extrañas proyecciones y visiones de ese libro que había ojeado a esa increíble velocidad. Se dio cuenta Jean-Pierre de que todas las páginas del libro se habían quedado literalmente grabadas en su cerebro, tanto imágenes como texto. Se acordaba vivamente de todos los más ínfimos detalles. Imagínese usted, mire usted a qué velocidad había pasado Jean-Pierre el libro. Esta habilidad, que existe desde hace tiempo y se reconoce por parte de la parapsicología, se llama hipermnesia. Tiene distintas variedades o distintos efectos, pero uno de ellos es este, concretamente. A partir de ahí, Jean-Pierre empezó a cobrar una cierta popularidad dentro de su entorno hasta ser famoso en toda Francia. Y durante sus años 70, o los años 70, sus capacidades se hicieron populares, incluso más allá de las fronteras francesas. Era llamado el Uri Geller francés. A partir de ahí, empezaron a efectuarle muchas experimentaciones porque Jean-Pierre era capaz de doblar cucharas, como Uri Geller. Sí, sí, era capaz. Tengo aquí una bonita cuchara. Era capaz de coger una cuchara y doblarla, sin ningún tipo de dificultad. Y no solo eso, sino que era capaz de doblar ni más ni menos que barras de tetracero dentro de ampollas de cristal de Pírex, expuestas al vacío, en laboratorios cerrados y con la presencia de múltiples científicos y físicos. Imagínese usted la cara que se le quedaban a los físicos cuando veían que dentro de aquellas ampollas de cristal las barras de tetracero se doblaban como que fueran de mantequilla. Y todo gracias a las capacidades psíquicas de este hombre. Hacían muchas cosas, porque además le sometían a pruebas adicionales. Los científicos tenían ciertas dudas y decidían incorporar barras de tetracero o barras de acero todavía más gruesas. Y más gruesas. Pero todas las barras eran dobladas por Jean-Pierre. Llegó a tal punto que incluso Jean-Pierre entregaba a esos científicos aquellas ampollas y les decían o no, agárrenlas ustedes y cuando yo les diga las observen y ya verán como la barra se ha doblado. Y efectivamente así era. Los propios científicos sostenían las ampollas en su mano y cuando miraban, la barra que había en su interior había sido doblada. Era capaz de endurecer aleaciones. Era capaz de fundir placas de metal solo fusibles o fundibles a 800 grados. Magnetizaba barras metálicas que en origen no lo eran. Era capaz de crear enormes presiones o depresiones dentro de cámaras controladas con manómetros. Todo lo hacía con la energía del PSI y por supuesto también era capaz de hacer levitar objetos. Igual que lo hacía Nina Kulayina. Jean-Pierre Girard, como muchas personas que están dentro de la percepción psíquica o esas capacidades PSI, en algún momento de su vida pues se internó dentro del ilusionismo amateur porque evidentemente tenía que vivir y tenía que hacer espectáculos donde mostraba sus capacidades psíquicas. De hecho y debido haber entrado dentro de ese ilusionismo amateur era tachado de ilusionista y de farsante en algunas ocasiones. Cuando era todo lo contrario, veréis, más de 80 experimentos de laboratorio fueron realizados con Jean-Pierre. Y todos en presencia incluso, aparte de los científicos, con presencia de ilusionistas profesionales. Cuenta Jean-Pierre que llegó a tener o llegó a efectuar a lo largo de su vida ni más ni menos que 34 peritajes de ilusionistas que dieron fe de la realidad del fenómeno. En alguno de esos peritajes, o en alguno de aquellos peritajes, se encontraba incluso el presidente del comité de ilusionistas de la Academia Francés. Imagínense usted, quien llegó a decir, no, no, este hombre no está haciendo ilusionismo. Eso que está haciendo Jean-Pierre es real. Bueno, cuenta Jean-Pierre que también colaboró con la CIA en el marco de la operación Stargate que tuvo lugar entre 1971 y 1994. Durante los viajes que hacía Jean-Pierre regularmente a la Europa del Este, fue invitado oficialmente por el profesor Adam Kiel. El profesor Adam Kiel era un encargado de física teórica de la Academia de Ciencias de Moscú. Y todo bajo el auspicio y el consentimiento del CDC, que es el Servicio Francés de Documentación Exterior y Contrainteligencia, ni más ni menos. El profesor Adam Kiel consideraba que los sujetos con capacidades de PSI eran armas con una potencia extraordinaria. Imagínense usted, eso es lo que decía este conocido profesor. No es sorprendente ver a militares, tanto en el Este como en el Oeste, interesándose por la PSI. Eso es lo que decía constantemente Jean-Pierre. Porque la PSI era capaz de generar una potencia extraordinaria. Imagínese que una superpotencia lanzase un misil balístico intercontinental y un psíquico fuera capaz de modificar la trayectoria de aquella ojiva y que acabase literalmente en mitad del océano Atlántico. Pues eso, son capaces de hacer estos psíquicos. No es sorprendente que incluso aquellos que conocéis quienes son los aliados de la humanidad, dijeran que su mundo está invadido. Su mundo está en un proceso de colonización por parte de entidades extraterrestres. Y acabarán, en primer lugar, con todas aquellas personas que tengan altas capacidades psíquicas, PSI. Aquellos que eran capaz de efectuar prodigios son el blanco, por supuesto, de esas entidades no demasiado positivas. O eso es lo que decían los aliados de la humanidad. Incluso llegó a trabajar, y hablando de Jean-Pierre, o continuando con él, con John Husted. John Husted fue un conocido profesor en el College de Londres, en Bill Brackers, en el College de Londres, y concretamente se dedicaba al estudio de niños que tenían o que eran capaces de efectuar proezas psíquicas. La experimentación que hacía el señor Husted era muy peculiar, porque lo que hacía con los niños es que intentaba, sin que fuera todo un proceso de laboratorio complejo, como jugar con ellos. Se disfrutaba con la experimentación que efectuaban con ellos. Y los niños eran capaces de conseguir cosas increíbles. Yo os voy a poner los enlaces dentro de la página web de mundodesconocido.es, en el artículo donde está el vídeo, donde podéis ver fotografías en las cuales los niños doblaban esas barras de T3 como que fueran cordones de una zapatilla. Los dejaban hechos un auténtico... vais a ver qué imágenes. Pero los niños tuvieron muchos problemas. En ese ambiente de juego, posteriormente, los medios, cuando se enteraron de lo que estaba ocurriendo, fueron como a atacar la actividad de esos niños. Y, por supuesto, en su entorno cercano tampoco parece ser que fue muy interesante para los propios niños. La gente y sus amigos los veían como una especie de bichos raros. Muchos de esos niños, si no la mayoría, acabaron en el más absoluto anonimato, matando la espontaneidad que tenían para producir ese efecto PSI. Básicamente que hay mucha gente con capacidades, muchos niños con capacidades psíquicas, que nunca llegarán a conocer que tienen tal poder. Es una pena, porque si esas pregrematuras, digamos, que generaciones, regresan o vuelven o se encuentran en el anonimato, sepultando estas características, estamos perdiendo unos valores humanos impresionantes. Pero quizás alguien quiere que esto sea así. Os podría contar muchas cosas. Por ejemplo, las declaraciones del profesor Jean-Jacques Trillat, que era el presidente de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia. Este hombre se asombraba muchísimo. Él decía lo siguiente, dice, Puedo asegurar que estos experimentos se han realizado con el mayor rigor científico posible. He tenido personalmente la oportunidad de participar en los experimentos de Jean-Pierre Girard. Me han inquietado mucho estos fenómenos inexplicables. Dado nuestro estado actual de conocimiento, decía. Y también decía, hasta que no se demuestre lo contrario, no ha sido posible dar una explicación racional sobre las transformaciones y o cambios de las barras de aleación y los tubos de vidrio sellados. Pero es que estuvo con muchos físicos, con muchos químicos. Hay ni más ni menos que más de 100 referencias bibliográficas por parte de importantes personajes académicos que hablan sobre los prodigios de Jean-Pierre como algo real. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido al final? Que entras en la Wikipedia francesa y dice que es un ilusionista y que nunca demostró sus posibilidades y sus capacidades. Anda, que hay que tener cara dura. Para poner en la Wikipedia así, cuando entras en la propia web de Jean-Pierre y se pueden ver ahí cientos de referencias, artículos e incluso vídeos de él doblando todo tipo de metales y efectuando todo tipo de prodigios como la levitación, etc. Sí, os pondremos la web de Jean-Pierre en la página web de Mundo Desconocido para que entréis allí y podáis ver los vídeos. ¿De acuerdo? Allí descubriréis quién es Jean-Pierre. Es un tipo bastante peculiar. Quiero dejarlo en este punto, pero sí que os diré algo. Tanto Jean-Pierre como, por ejemplo, Woody Bolton, que es otro de los grandes psíquicos que hay en Estados Unidos, han dicho que todos nosotros tenemos estas capacidades. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a intentar doblar una cuchara, estamos cinco minutos. Después lo dejamos y no lo volvemos a intentar nunca. Dice Woody Bolton que no hay que estar cinco minutos la primera vez. Hay que estar como mínimo una hora probando distintas configuraciones mentales y distintos sentimientos. Y después de estar una hora se empiezan a obtener resultados. Y no sólo una vez, sino dos, tres, y ya veréis como con el tiempo y de manera mucho más rápida sois capaces de modificar la materia. Yo os podría proponer algunos experimentos, quizá más adelante lo haga, pero desde luego os puedo decir que igual que ellos fueron capaces, todos vosotros sois capaces de hacerla. Bien, lo quiero dejar en este punto. Sin más, deciros que os podéis inscribir al canal de Mundo Desconocido, haceros miembros o haceros suscriptores, y si os hacéis miembros o suscriptores, activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.